¿Qué pasa si una sociedad está en crisis? Si una sociedad está en crisis, pues lógicamente todas las instituciones de esta sociedad, y el matrimonio era una de ellas, también entra en crisis. Por tanto, no es que solamente esté en crisis la pareja, es que la crisis de la pareja refleja una crisis de la sociedad. Por ejemplo, hemos pasado, y eso está en el subtítulo del libro, de una sociedad sólida, con criterios muy estables, regulados por instituciones, como eran las leyes, la religión, etc., a una sociedad mucho más individualizada, liberal, donde los criterios están a gusto del consumidor. Por eso volvemos a lo de la carta, ¿no? Cada uno escoge el plato según el momento de su vida, y según las aspiraciones que tiene, y eso repercute en muchas otras cosas, como los divorcios, las parejas que no quieren establecerse como estables... En fin, el mundo de la pareja es un reflejo de esta sociedad líquida donde estamos. 5 quilladores... ... 7 … ... ...